Hola, mi nombre es Echil Guadalupe Cruz López, tengo 10 años de edad y vive en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Bueno, pues mi madrina, que trabaja en un preescolar donde yo estaba, pues les dijo a mis papás que habían llegado unos chavos a fomentar la ciencia. Y entonces mis papás pues me preguntaron que si yo quería y yo les dije que sí. Y a partir de ahí es donde empezó mi amor por la ciencia. Bueno, yo pues quiero estudiar medicina para ser una gran doctora, para inventar las nuevas curas para las nuevas enfermedades. Bueno, lo del calentador fue de que como en San Cristóbal de las Casas la mayor parte del año es muy fría, hay personas de bajo recurso que se bañan y realizan sus demás actividades con agua fría, por lo que frecuentemente se enferman de las respiratorias, principalmente niños y adultos mayores. El perfume se me ocurrió porque actualmente los perfumes tienen mucho alcohol y hay personas de que les irrita o son alérgicas a ello. Entonces pues yo quise hacer un perfume que no irritara la piel o les diera alergia y lo hice a partir del arrastre de vapor. Pues a los papás les diría que sigan apoyando a sus hijos porque son la nueva generación de México y pues nosotros podemos cambiar a México o tal vez al planeta. Implementar el calentador con las familias que lo necesiten o si no, pues familias que hagan conciencia de que el mundo está muy mal y de que quieren ayudar al medio ambiente.